¿Qué es el Fiscal Tauro Mala? Tauro Mala fue absuelto por el delito de corrupción de funcionarios del INPE del penal de Piedras Gordas en Ancón. Tras la sentencia solicitó indemnización por daños y perjuicios y que el fiscal pida disculpas públicas. La alianza entre los dirigentes de los partidos Tierra y Libertad y Movimiento de Afirmación Social, liderados por Marco Arán y Gregorio Santos respectivamente, decidieron distanciarse después de tener aspiraciones diferentes en relaciones a las próximas elecciones. Los médicos del Ministerio de Salud iniciaron la huelga indefinida y dejarán de atender a miles de pacientes que acudan a alguno de los 147 hospitales a cargo del MinSA en todo el país. El presidente de la Federación Médica del Perú, César Palomino, indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas no permite que se gaste el presupuesto asignado al sector y que al término del año se gastaría el 50% del dinero destinado. El candidato republicano Mitt Romney aparece en videos afirmando que los votantes que apoyan a Barack Obama son personas que no pagan impuestos, que no asumen responsabilidades y que piensan que el gobierno debe hacerse cargo de ellos.